el hermano de mar mar señor el chofer de la unidad 1512 1512 oiga cae usted aquí pues venía yo librando un autobús de pasajeros y este y no tiene señalamiento nada ya un compañero está aquí en la esquina también se fue al hueco y el que el 285 se fue al hueco y este yo sin saber quise librar el autobús y también me fui al hueco con una pasajera que se me lastimó oiga aquí qué va a pasar qué va usted a hacer y el ajustador es el que va a hacer todos los movimientos yo me pongo en las manos del ajustador él tiene que hacer todos los movimientos en caso de que él procede alguna responsabilidad me dicen los compañeros que el responsable indirecto aquí es el ayuntamiento porque no le da mantenimiento a las calles de profundidad tiene el fango más de medio metro casi un metro de profundidad sufrió daño su vehículo si se rompió una rótula se rompió la rótula se ponchó la llanta y una persona lesionada una persona adicional de exactamente el arbolito también de la unidad 285 aquí está el otro chofer vamos con el señor su nombre cuál es víctor ramos blanco víctor qué fue lo que pasó veniendo saliendo de aquí de platón sánchez hacia quevedo y se sume la el concreto de la calle qué carro traes con el de 85 igual también sufre daño igual sabe se llevó aquí y arbolito y así cuánto se asciende este año a ver cuánto me va a encender el daño porque no tenemos exactamente cuánto es la solución que lo voy a resolver yo mientras muy bien vamos a trasladarnos ahí a donde se encuentra su vehículo ustedes acaban de ver que en la cruz roja acaba de trasladar ya a esta señora que resultó lesionada y aquí está el otro taxi es el número 285 que bueno resulta todo dañado en todo lo que es la suspensión debido a que las autoridades bueno tienen este fango aquí abandonado no hay ningún señalamiento no ninguno ningún ningún señalamiento en ello andando cuando se sumió la el concreto de la de la de la avenida